El municipio de San Sebastián en el departamento de San Vicente se encuentra ubicado a 50 kilómetros de San Salvador y es conocido como la cuna de los telares, ya que mantiene la tradición de elaborar de forma artesanal hamacas, manteles, cobijas, centros de mesa, entre otros accesorios que han sido innovados con el transcurrir del tiempo. San Sebastián se prepara para celebrar 100 años de haber sido nombrada como ciudad. Sus artesanos destacan en dicho centenario, ya que representan la identidad de este pueblo. Después de San Vicente, la cabecera departamental, San Sebastián es uno de los municipios más pujantes económicamente, ya que su ciudad cuenta con numerosos negocios, banca, entre otros servicios, lo cual también es fuente de ingresos para la comuna. Su gente laboriosa, con un legado amplio en tradiciones de los telares, artesanías y moliendas, se siente orgullosa de su historia y le apuestan a continuar con las buenas costumbres y cultura. Este pueblo bataneco celebra sus fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir del 15 al 31 de enero, 15 días en los que se realizan diversas actividades religiosas y festivas. Un pueblo muy devoto a su patrono y que durante esas fechas se incorporan con regocijo. También está rodeada de naturaleza y lugares bellos que turistas nacionales y extranjeros pueden visitar. Entre ellos se encuentra el Centro Recreativo de Don Pedro a solo 10 minutos de la ciudad, así como las frescas aguas del río Machacal. Para LaPrinzaGrafica.com, Mirna Velásquez.